...ante tu madre, porque has venido a despedirte En silencio a las dos almas, que se funden en un abrazo de amor En el lugar que has elegido, para comer con tus amigos Cometes siempre estar presente, formado compañero Tú me has llamado Jesús, hasta ahora estar contigo Tú me has llamado Jesús, y yo he venido Un oscuro de la noche, el cuento solitario y afligido Es tan grande tu tristeza, que tu gusto se oscureció Te llevo en tu camino, te amo al lugar A poco de esto es algo, tu hermosura Es tan grande el odio que te pierde Y yo he imaginado por eso, tu hermosura Te llevo en ti, tu hermosura Me has llamado Jesús, hasta ahora estar contigo Tu me has llamado Jesús, y yo he venido Amén. 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 Y yo he perdido, yo he perdido, y yo he perdido. Amén. 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 Cuando Jesús estaba en la cruz, tú estabas en su ley. Amén. 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 Muy buenas noches. Un lunes más. Nuestro señor y nuestra reina mamá, mamá y maestra del reino de la divina voluntad, nos invitan a venir a meditar sobre las horas de la pasión. Una semana más, somos dóciles a su llamado, a su voluntad divina, que lo único que desea es nuestra propia santidad. Les agradecemos la presencia, la compañía, el acompañarnos semana a semana en esta interiorización de la humanidad, y más que humanidad de la divinidad de nuestro señor, que abre su corazón para que conozcamos los secretos. dispongamos entonces el corazón, la mente, la voluntad, las potencias del alma, los sentidos del cuerpo y del alma, para que hoy es una hora muy dura y que el señor nos hable al corazón a cada uno lo que necesitamos cambiar y conocer. Amén. 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 Te lo pedimos por medio de Jesucristo, Dios y hombre verdadero, quien vive y reina contigo y con el Padre por los siglos de los siglos. Amén. Y la introducción pequeñita que hacemos a las horas de la pasión, donde le decimos, oh Señor mío, Jesucristo, nos postramos ante tu divina presencia para suplicar a tu amorosísimo corazón que nos admitas a la dolorosa meditación de las 24 horas de tu pasión en las que, por amor nuestro, has querido sufrir tanto en tu cuerpo adorable como en tu alma santísima hasta la muerte de cruz. Ayúdanos, danos tu gracia, tu amor, tu compasión y entendimiento de tus padecimientos mientras meditamos esta novena hora en que caes al cedro. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, disponemos el corazón en esta hora que realmente es una hora corta, pero es muy profunda y nos debe doler el corazón. Jesús dice que no solo le lloran los ojos, sino que le sangra el corazón. Entonces, desde esa herida del corazón de Jesús es común, debemos de meditar, ¿verdad? ¿Qué nos corresponde a nosotros cambiar en nuestra vida? ¿Qué hemos hecho nosotros de mal para provocar las lágrimas, no solo de los ojos, sino del corazón traspasado de nuestro Señor y obviamente de la Virgen María? Dentro de los temas en esta hora novena, recordemos que estamos de la una a las dos de la mañana, ¿verdad? Entonces, vemos la soledad y el abandono de nuestro Señor, vemos ese llanto de Jesús. Vemos de dónde nos va a venir la fuerza a nosotros para no provocarle más dolor. Vemos a Jesús atado una vez más, como lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Que comentamos que desde la hora anterior hasta llegar a la crucifixión, nuestro Señor nunca más estuvo libre de manos y pies, sino que estuvo atado. Y luego vemos el cedrón. ¿Qué título le damos a esta hora? ¿Cómo vivir fuera del cedrón? Porque vamos a ir viendo, ¿verdad? El desarrollo de esta hora. Entonces, al ser la una de la mañana, entre una y dos de la mañana, obviamente es hora de dormir. Entonces Luisa dice que está entre la vela y el sueño. Pensemos que estas horas, ¿verdad? Ya después de la medianoche, nosotros debemos de tenerlas en el corazón. Porque cuando estamos durmiendo, muchas veces, de un momento a otro nos despertamos, como si algo nos hubiera despertado y decimos estaba profundamente dormida. Y entonces puede ser que yo diga, ay, seguro comí mal, ay, seguro comí mucho, ay, seguro. No, siempre pensemos que es nuestro Señor que nos despierta para que le hagamos compañía. Entonces, puede ser que tengamos muy buena memoria y nos acordemos que de una a dos de la mañana nuestro Señor está siendo arrastrado, está atado, llevado en soledad, ¿verdad? Hacia el cedrón y lo hacen caer. Puede ser que me acuerde de eso. Puede ser que no me acuerde. Y de las dos a las tres y de las tres a las cuatro. Puede ser que no me acuerde. Pero hay algo en grande que podemos recordar. Nuestro Señor está atado de pies y de manos y está en soledad. Esas dos cosas es a donde podremos llevar nuestra imaginación, nuestra inteligencia, nuestra memoria para acompañar a nuestro Señor en esa soledad. Y Jesús dice que todos han huido y que lo abandonan en las manos de los enemigos. Y el Señor dice que ante ese abandono, Él busca con sus ojos alrededor a alguno de los tantos a los que les ha hecho bien, que han recibido de nuestro Señor milagros, comida, ¿verdad? De los que lo seguían también, cuando fue la multiplicación de los panes, de que Él llegaba a la orilla del lago y entonces todos corrían y Jesús quería orar y no podía y lo perseguían, ¿verdad? ¿Y a dónde estaban todos esos? Y ni pensar de sus apóstoles que eran los más cercanos. ¿Dónde estaban? Cuando llegaron a apresar a nuestro Señor, todos volaron. Entonces, en ese momento el Señor buscaba a ver quién le podía demostrar el amor y quién lo podía defender y no hubo uno. Pero podemos echarle la culpa a los apóstoles. Y ellos eran los que estaban ahí y ellos eran los que tenían obligación de estar. Y sin embargo, pensemos que estas horas de la pasión son actuales y son para mí, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo he dejado yo al Señor solo? Yo también he recibido gracias, dones, milagros, comida, trabajo, salud, familia. Y tal vez cuando las cosas están bien, o tal vez cuando las cosas están mal, entonces me enojo, así de por si Dios no me oye a mí, ¿verdad? Y aquí el Señor, Luisa los describe como infieles, son infieles. Y dice que ella ve cómo se le rompe el corazón y Jesús llora por el dolor del abandono de sus más fieles. Es que le duele ese dolor del abandono de sus más cercanos y de sus más fieles, le duele más que todo lo que le hacen los enemigos. Y creo que todos nosotros hemos vivido una traición, ¿verdad? Algún, alguna amistad, alguna, a veces la misma pareja, a veces los mismos hijos nos traicionan. ¿Cuánto nos duele? Y realmente entendemos cómo nos sangra el corazón. Sobre todo cuando es un dolor de un hijo, el dolor de una esposa, de un esposo, el dolor de una mamá, el dolor, ¿verdad? Son dolores, hay dolores de amistades que también duelen mucho. Sin embargo, la traición de los más cercanos, los que más nos conocen, los que saben a dónde es que nos duele, ¿verdad? Eso realmente hace que nos lloren los ojos y también nos sangre el corazón. Este es el momento para llevar esos rencores, esos recuerdos dolorosísimos que tenemos guardados en el corazón de esas traiciones. Es el momento de poderlos llevar al corazón de Jesús para que Él sane con sus lágrimas y con su dolor nuestras penas. Y nosotros ayudarle al Señor a salvar almas. ¿Cuáles almas? Las almas que nos han traicionado. Ese esposo, esa esposa, esos hijos, ese amigo, esa mejor amiga que me traicionó, que me difamó, que me robó, que me quitó. Todos hemos tenido esas historias terribles en la vida. Sin embargo, no sabíamos por qué el Señor las permitía. Pues ahora resulta que el Señor nos da un espejo y nos lo pone al frente y nos dice, esto es lo que ustedes tienen que hacer. Ayúdenme, ayúdenme a salvar esas almas, porque el Señor sabe que tal vez esas personas son muy malas y se van a condenar. Entonces, permite que nosotros recibamos ese dolor que era para Él y nosotros nos ponemos como para rayos para que Él no lo reciba. Lo recibimos nosotros, pero tenemos que saber qué hacer con ese dolor. Porque si no, me voy a llenar de odio, de rencor y no voy a perdonar nunca. Entonces, Jesús le dice a Luisa, y hoy le pone nombre y me lo dice a mí y se lo dice a usted con su nombre personal. Y dice, lloremos juntos. ¿Por quiénes? Por las almas consagradas, por las almas tímidas y cobardes y por los sacerdotes. Son estas tres grupos de almas, ¿verdad? En las que nos vamos a concentrar hoy. Pero entonces, cualquiera diría, bueno, las almas consagradas, son los mismos sacerdotes, la religiosa, los religiosos, los hermanos. No. Pero resulta que consagrados somos usted y yo desde el bautismo, ¿verdad? Al Señor. ¿Y qué se queja nuestro Señor de estas almas consagradas, de usted y de mí? El Señor dice, porque por incidentes, por pruebas, por situaciones de la vida, lo abandonamos. Y aquí, vamos nosotros en la colada. Luego dice el Señor también, por almas tímidas y cobardes, que por falta de valor y de confianza, también lo abandonamos. ¿Cuánto he tenido yo que dar testimonio de él ante la gente? Y tal vez me ha dado pena. ¿Qué sé yo? Todos hemos sido testigos, ¿verdad? De una conversación que empieza y entonces siempre han dicho, no hable ni de política, ni de fútbol, ni de religión, porque se va a ganar la bronca. Y muchas veces, muchas veces nos quedamos callados por no ganarnos una bronca. ¿Verdad? Entonces, también hemos sido tímidos y hemos sido cobardes. Porque muchas veces decimos, ¿yo qué voy a decir? No tengo más que decir, esto va a provocar un enredo. Bueno, a veces hay que ganarse la bronca. Porque si no, aquí somos tímidos y somos cobardes y le causamos dolor y llanto. Le traspasamos el corazón a nuestro Señor. Y bueno, y capítulo aparte, dice el Señor, los sacerdotes, ¿verdad? En esas almas consagradas estamos usted y yo. Almas tímidas y cobardes estamos usted y yo. Y hoy por hoy también los sacerdotes caben dentro de este grupo también. De que por situaciones o por pruebas también dejan al Señor abandonado. Que por ser tímidos o cobardes también. ¿Verdad? Sin embargo, aquí lo diferencian como el tercer grupo por los que debemos llorar juntos. ¿Verdad? ¿Y por qué por los sacerdotes? Pues resulta que porque ellos perdieron el gusto por las cosas sagradas. Porque ya administran los sacerdotes, perdón, administran los sacramentos, pero realmente no se ocupan de nuestro Señor, ¿verdad? Sino que tal vez van a confesar y a todos nos ha pasado. Y somos amigos del Padre y eso terminó en una tertulia. Y ni nos regañó ni nos dijo nada. Y ya, nos dio la absolución y nos fuimos. Pero tal vez no era eso. O sea, hay que separar, ¿verdad? Cuando venimos a confesarnos que cuando venimos a dirección espiritual o cuando venimos a conversar con el sacerdote. Y entonces ellos tal vez pierden ese norte y nosotros ayudamos a que también lo pierdan. Luego también intereses propios del sacerdote más que los intereses de nuestro Señor. La propia gloria para llevarse los aplausos ellos de que qué linda humilía, qué bonito que confiesa, qué belleza ese bautismo como estuvo, qué lindo habló el Padre, ¿verdad? Y no vemos lo que hay atrás. Y dolor que traspasa el corazón de Jesús dentro de esa traición es que aparentan cercanía y me dejan solo. Los sacerdotes que son los nuevos apóstoles de nuestro Señor. Esa es la peor traición, ¿verdad? Que pueden llevar su investidura de sacerdote, su cuello de sacerdote, pueden andar crucifijo, pueden andar el anillo de la consagración, pueden... Y a la hora de llegada, en el corazón no tienen al Señor. Y el Señor dice, lloremos juntos por los sacerdotes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando conocemos el caso cercano de un sacerdote o nos lo cuentan, verdad? Pensemos, no en nuestro dolor porque hay ese sacerdote que ni me confesó, me confesó horrible, ay qué cosa más terrible, o me confesó rapidísimo porque me regañó que esa no era, que no era día de confesión, que yo no tenía por qué venir hoy, ¿verdad? Y entonces nos quejamos, pero no pensemos en nuestro regaño o en lo que sucedió, sino en el dolor que ese hijo especial y que Jesús había escogido como su nuevo apóstol, le está causando a nuestro Señor y a la Virgen María. ¿Verdad? Son hijos predilectos de hechos. Y sin embargo, es a ellos a quien traicionan. Entonces, el Señor dice que el llanto no solo es de los ojos, sino que le sangra el corazón. Tomemos eso en cuenta. Cuando nos despertemos en la noche, ¿verdad? Que el Señor nos despierta para que le hagamos compañía, aunque sea cinco minutos, con solo el traer ese pensamiento al corazón. De decirle, Señor, sé que estás, que es madrugada y lo único que recuerdo, no recuerdo mucho a esta hora porque estoy entre la vigilia y el sueño. Y lo único que recuerdo es que estás solo y que te sangra el corazón y lloras por la traición de los más cercanos. Y esta traición el Señor nos la ha venido narrando desde Getsemane, que los apóstoles se dormían. La vez pasada que también, ¿verdad? Entonces, veamos que es un pecado muy importante, muy grande y que tal vez nosotros no lo consideramos tan trascendental en nuestra vida. Y resulta que sí, es muy importante. El Señor en la divina voluntad no nos quiere hoy sí, mañana no. No nos quiere solo en el acto preventivo. No nos quiere solo en la noche. No nos quiere solo cuando hacemos la hora de la prisión. Es una sucesión de actos, porque así es nuestra vida, ¿verdad? Nos levantamos y entonces hacemos la oración o rezamos el rosario o asistimos a la santa misa virtual. Después nos bañamos, después que salimos a caminar, después que hacemos oficio, después que trabajamos. ¿Verdad? Es una sucesión de actos, pero en todos ellos, ¿verdad? Estamos llamando, ven Jesús en mí, ven divina voluntad, para no separarnos de él. Para no traicionarlo, ¿verdad? Para que Jesús no sienta esa soledad, no solo en esta hora de la pasión, sino a lo largo de mi día, de mi vida. En esa sucesión de actos, ¿verdad? Se va formando una vida en divina voluntad. Entonces, nuestro señor le pide a Luisa reparar el amargo dolor y prometerle no dejarlo solo. Y entonces, Luisa hace una promesa. Le dice, yo prometo acompañarte. Pero nos da una frase, un lema, que es el que vamos a pegar en la refri, en el espejo del baño y en el recordatorio del celular. Porque por nuestros propios méritos, ¿verdad? No lo vamos a lograr porque a mí se me olvida. Se me olvida llamar, ven Jesús en mí, ven divina voluntad, ven, se me olvida, se me olvida. Entonces, ayudada de la gracia y en la firmeza de tu divina voluntad. Esa es la frase, ¿verdad? Que no es por el propio mérito, sino ayudada de la gracia y en la firmeza de tu voluntad divina. Es como vamos a lograr acompañar al señor y no repararle que él no esté solo, que no le lloren los ojos, que no le sangre el corazón. ¿Verdad? Tenerlo en nuestro diario vivir. Entonces, si nosotros ponemos esa frase al inicio de nuestro día, le decimos a la Virgen María que ella sea la que traiga esa gracia de la divina voluntad y en la firmeza de su voluntad también para estar constantemente llamándonos. Llamamos al ángel de la guarda, llamamos a la Virgen María, llamamos al santo del día que nos recuerde el estar unidos a la divina voluntad para no perder esa unión. Entonces, nuestro señor llora el abandono y nuestras propias traiciones, ¿verdad? No pensemos que fueron los apóstoles, ay, qué bárbaros más malos, cómo le tuvieron miedo y se fueron. No, hoy no lo está diciendo a usted y a mí. Entonces, estás fuertemente atado. Entonces, pensemos, ahora estaba leyendo en María Valtorta, cómo era este aprendimiento de nuestro señor, el prendimiento de nuestro señor. Y dice que Jesús estaba atado con una soga a las manos, ¿verdad? Y otra soga, pero esas sogas eran así, ¿verdad? Y estaba atado y una lo jalaba para allá y otro lo jalaba de la cintura hacia allá. Y además estaba atado, atado, atado. Entonces, los enemigos, por venganza, obviamente, había que desquitarse a como hubiera lugar. Entonces, uno lo jalaba para un lado y el otro lo jalaba para el otro. Las callejuelas eran muy angostas y el señor iba pegando con pared, con pared, con las ramas, con el muro, con los arbustos que tenían espinas. Y entre que uno lo jalaba para un lado y el otro lo jalaba para el otro, nuestro señor caía y volvía a caer y volvía a caer. Pero tal vez nos imaginamos que era poquita gente. María Valtorta nos especifica que eran muchos, eran muchos los enemigos que iban detrás de Jesús. Y aunque eran esas horas de una a dos de la mañana, los gritos, los chiflidos, el escándalo despertaban a la gente. Y entonces, nuestro señor cada vez que caía, entonces los enemigos, los soldados, lo levantaban, lo golpeaban, lo pateaban, le jalaban el pelo. Se lo arrancaban para levantarlo y decía que lo jalaban con la cabeza hacia atrás y le arrancaban sus cabellos rubios. Y el señor caía y se golpeaba con las piedras y se iría con las espinas. Era mucha la gente que estaba. Yo realmente pensé que eran solo los soldados, pero ahí lo describe y decían que eran muchos. Y mientras meditaba ese caminar de Jesús entre espinas y caídas y piedras y golpes y raspones seguro contra las paredes que habían, ¿verdad? Yo pensaba que esa es la viva imagen de un caminar de un alma sin Dios, ¿verdad? Cuando decidimos llevar una vida paralela, simplemente paralela a Dios, pero nada, lo paralelo nunca se une, ¿verdad? Entonces, así sería nuestra vida si caminamos con nuestras propias limitaciones que nos hacen tropezar una y otra vez y además nos hacen encontrar espinas que aún no dieran más. Y pensaba esas caídas, ¿verdad? Como cuando hay un mal negocio y a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y que hacemos un mal negocio y tal vez aparece el ángel de la guarda. Decimos, y esta persona me va a salvar de esta torta en la que estoy metida. Y resulta que son personas, que son relaciones, que son vicios, que son tendencias, que son como puertas malas que se abren y nos hacen caer todavía más profundo cuando pensábamos que se vislumbraba ya la salida, ¿verdad? La salida al final del túnel. Entonces, nuestra propia vida es ese caminar entre espinas, entre piedras, entre empujones, entre... Y el Señor lo quiso vivir por usted y por mí. Él se puso en lo que cuando yo decido vivir una vida sin Dios, ¿verdad? Era para mostrarme el camino a mí. Que Él lo quiso vivir para que yo tenga luz en este momento. Y resulta que nuestro Señor lo llevan arrastrado y en el camino, cada vez que se cae, Él va dejando huellas de la preciosísima sangre. Va dejando esos cabellos que lo tiran para que se levante del suelo, que le arrancan de su cabeza. Y entonces Luisa, con un amor y un cuidado, y yo pensaba en la Virgen María, que no podía estar presente porque Dios así lo dispuso. Luisa hizo lo que la Virgen María no podía hacer físicamente en ese momento. Pero Luisa, al estar presente espiritualmente, ¿verdad? Ella dice que con esos cabellos que le arrancan de la cabeza, ella va a atar los pasos de las criaturas que aún en la noche se empeñan en ofender a nuestro Señor. Y se abre un abanico de posibilidades tan enormes, pensaba yo hoy. ¿Cuántas cosas, cuántos pecados de noche se cometen? Mientras estamos durmiendo, usted y yo, ¿verdad? Que le pedimos al Señor que venga a reposar Él en nuestro corazón y que descanse en nosotros. Pero resulta que hay gente que desempeña, se empeña en ofender a Dios. Pensaba en los pecados con la pornografía, pensaba en los sacrilegios que se cometen, ¿verdad? Cuando entran a las iglesias y profanan los agrarios. Pensaba en los pecados ocultos de los sacerdotes. Pensaba en tantas barbaridades que se hacen ahora con los niños. Tantas cosas que personas adultas abusan de los menores. ¿Verdad? Y así miles y miles. Pensaba ahora en esta pandemia cuánta agresión se da durante este encierro que llevamos, ¿verdad? Al convivir unos con otros. Cuántos malos pensamientos, cuántas tendencias de suicidio, cuántas agresiones entre parejas, entre esposos, cuántas violaciones, cuántos pecados de pensamiento, de tocamientos ilícitos, ¿verdad? Y el abanico es inmenso. Y entonces, ¿qué podemos atar con esos cabellos de nuestro Señor? ¿A quién podemos atar? Y el Señor nos irá diciendo, ¿verdad? Con las mismas noticias que vamos viendo. Atemos a los gobernantes. Atemos a los que tienen en este momento poder para dirigir los países. Tanta gente que dice que es importante la meditación, ¿verdad? Pero tiran hacia otro lado que no es Dios. Y entonces, ah, no, es que yo hago yoga, es que yo hago, ¿verdad? Y tantas cosas que a los ojos humanos pueden ser muy buenas cuando decimos hago meditación. Pero resulta que esto es meditación, ¿verdad? Es adentrarnos en la humanidad y en la divinidad que el Señor nos muestra y nos abre su corazón para que conozcamos el dolor que lo envuelve. ¿A quién debemos atar con esos cabellos que le han sido arrancados a nuestro Señor? ¿Cuánta inocencia ha sido arrancada de las almas nobles de los niños? Tantos niños perturbados por la televisión, ahora que están tan apegados a los juegos electrónicos. Cuánta violencia, cuánta impureza en esos niños porque ahora no es permitido llevar a los niños a las iglesias. Niños menores de 12 años y después de 12 tampoco van a ir porque ya son rebeldes, ya no quieren ir. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos sacramentos quedaron truncados? Porque entonces han sido cinco meses de que no van a misa, de que no reciben catequesis, de que tal vez en la escuela les daban religión y ahora resulta que ya no están yendo a la escuela y entonces lo que les dan es matemáticas, ciencias, estudios sociales y otras cosas. Y esa materia de religión tal vez era lo único que el niño iba a recibir y ya no lo recibe. ¿Verdad? Entonces, estas almas que usan la noche para reuniones, para placeres, para asistir a teatros que tal vez no van a ver nada, ¿verdad? Que ahora el teatro que era un entretenimiento tan agradable, ahora se ha vuelto vulgar, corriente, chavacano, ¿verdad? Las mismas diversiones que hay ahora, juegos de video, bueno, tantas cosas que hay ahora, agresiones, vicios, sacrilegios, tantos pecados nocturnos que usted y yo, el Señor nos pondrá en el corazón para repararle y atar con sus cabellos todo esto. Entonces, nuestra tarea es reparar esos pecados nocturnos. Entonces, si el Señor a usted o a mí nos despierta durante la noche, ¿qué debemos hacer? Pensar, ¿verdad? El abandono en que los mismos sacerdotes han dejado a nuestro Señor en los templos. Porque como no hay misa, porque como se conocen casos de sacerdotes que no salen de la casa cural para visitar el sagrario, ¿verdad? Y el Señor pasa solito y tal vez hasta el otro domingo que vuelven a transmitir misa por entretenimiento. Tal vez, pero ¿y si no dieron misa? Tampoco, ¿verdad? Entonces, pensemos en el abandono y reparémosle al Señor, no para criticar a los sacerdotes que teniendo el poder asistir y acompañar a nuestro Señor en las noches o en la mañana, ir a hacer laudes, ¿verdad? No es para criticarlos, es para repararle al Señor por esa falta de ellos. Y bueno, dentro de este caminar de nuestro Señor, decía María Valtorta que la calle se va haciendo estrecha y viene un puentecito donde abajo pasaban las aguas negras, ¿verdad? Y resulta que el puente se hace muy estrecho y los gritos y los silbidos y era terrible, era un montón de gente, un montón de hombres que habían salido, iban detrás de los soldados y gritaban y silbaban, insultaban y dice que muchos se habían subido a los árboles y tenían piedras. Muchos para defender a Jesús, entonces le tiraban piedras a los soldados y otros para tirarle a nuestro Señor. Y dice que hay una esposa que sale al encuentro y donde ve que su esposo toma una piedra, le grita al marido y le dice que cómo es capaz que él fue uno de los que nuestro Señor le hizo un milagro, no especifica cuál y que cómo él es capaz, ¿verdad? De lanzarle una piedra y el hombre se queda con la piedra. Y otro que es la mamá que ve a su hijo donde va a tirar la piedra y entonces le dice que ni se le ocurra, que él es un maldito si se atreve a tirarle esa piedra a nuestro Señor. Y el hijo patea a la mamá en el estómago y la tira por el piso y lanza la piedra a nuestro Señor. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos tomado piedras y le hemos tirado al Señor? Cuando no hemos sido escudo para él ni lo hemos protegido. Y entonces el puente se vuelve muy estrecho y eran tantos los que querían pasar. Y Jesús se ha jalado para un lado que le jalaban las manos y para el otro le jalaban la cintura y Jesús cae al cedrón. Y el cedrón era una cloaca, ¿verdad? Y entonces el Señor cae y se golpea la boca en la piedra y sangra. Y es obligado a caer en esa cloaca. Arrastrado bajo esas aguas llenas de podredumbre, nauseabundas y frías. Y resulta que el Señor permite que los soldados lo hagan caer en esas aguas asquerosas. Porque esas aguas asquerosas es la imagen de nuestras almas cuando hemos caído en el pecado. Y estamos cubiertas por dentro y por fuera por un manto de inmundicia que le da asco al cielo y a todos. Y atraen y atraen y atraemos sobre nosotros mismos la justicia divina. Ese cedrón somos usted y yo cuando hemos caído en pecado. Y el Señor que está en nosotros. Qué duro. Realmente, verán que a mí me golpeó mucho esta hora porque realmente no medimos nosotros el pecado, ¿verdad? Y decimos, es un pecaícho, es un pecaícho. Y ahora que estamos sin podernos ir a confesar, ¿verdad? ¿Cuántos cedrones somos para nuestro Señor? Porque ahora nos escudamos en qué. Pues no hay modo, no hay iglesia abierta, no hay sacerdote. Y tal vez nos pasa un pecado y dos y tres y se nos olvidó. Por eso estas horas de la pasión son examen de conciencia. ¿Qué hay en mí que le produce esa inmundicia a nuestro Señor? ¿Qué le incomoda? Ya hemos tenido que tener esa sensibilidad y le pedimos a la Virgen María que nos espeje con nuestro Señor para saber qué le incomoda a Él. Es que es el mismo Hijo de Dios vestido de inmundicia que le da asco al cielo y a los mismos soldados que no lo quieren ni ver. Y pensaba en los actores famosos, en gente famosa, ¿verdad? A la que muchas veces aplaudimos y queremos imitar y qué buenos que son y qué grandes que son. Y están revestidos de inmundicia por más perfume que se pongan porque están cargados de pecado, alejados de Dios. No somos quién para juzgar, ¿verdad? ¿Pero a quién estamos siguiendo? El manto de inmundicia mío, ese era mi vestido que Jesús se quiso poner para limpiarme a mí. Y tú permites que los enemigos te sumerjan esas aguas que penetran en tus entrañas hasta casi ahogarte. Y lo hubieran ahogado, pero faltaba, ¿verdad? El Padre no lo permitió. Y el Señor en esta caída en las aguas del Cedrón repara los sacrilegios y las frialdades de las almas. Que los recibimos sacrilegalmente. ¿Cuántas veces fuimos a recibir a nuestro Señor sacrilegalmente? ¿Verdad? No, en perfecto, en perfecta gracia, porque solo la Virgen María. La vidente aquella colombiana decía que ella se fue Gloria Polo. Ella decía que ella pensaba que ya cuando se había convertido, ¿verdad? Ella pensaba que iba a misa y entonces ella se había confesado la noche anterior y sin embargo por decir iba a misa de domingo en la mañana. Y ella decía estoy bien y sin embargo se había peleado con la muchacha de la casa, se había peleado con el esposo, se había peleado, ¿verdad? Y no le doy el campo en el parqueo y tantas cosas que nos ensucian. Y vamos revistiendo al Señor de ese manto de inmundicia una vez más. Porque tal vez lo vemos lejano y fueron ellos y lo sumergieron ellos. Y Luisa nos describe la apariencia de nuestro Señor y nos dice que está bañado por aguas negras y repugnantes. Temblando de pies a cabeza por el frío, mirando alrededor y una vez más busca quien lo seque, quien lo limpie, quien lo caliente y no ve a nadie. Y nadie tiene compasión de nuestro Señor en ese estado. Por el contrario, se burlan, se ríen y los cercanos lo hemos abandonado. Ni aún la Virgen María porque así lo dispuso el Padre. Y Luisa le dice Señor aquí me tienes. Y yo le puedo decir a nuestro Señor aquí me tienes. Pero me tienes hoy, pero me tienes este ratito, pero me tienes, ¿verdad? Pero acordémonos la frase, ayudados por tu gracia y en la firmeza de tu divina voluntad, aquí me tienes hoy. No dejes que me vaya. El sábado nos consagramos a la Virgen María. Y dámosle a ella que no deje que nos vayamos. Que estemos siempre unidos en el pensamiento, en el sentir, en el querer. Que estemos unidos a la divina voluntad, que no pase un acto que no le ofrendemos a nuestro Señor. Que no estemos unidos, que no estemos sensibles a su sentir para poder repararle, acompañarle, lavarlo. Veámoslo cómo está. ¿Qué le ofrece Luisa? Quisiera llorar tanto para lavarte, para limpiarte, para reordenarte con mis manos, tus cabellos desordenados. ¿Qué estamos haciéndole a él? ¿Verdad? Cuando usted y yo nos bañamos, recordemos esta escena. Y recordemos cuando nos estamos peinando, de decirle, imagínense, el Señor tenía el cabello largo. Pensemos cómo caen esas aguas, cómo le queda el cabello. ¿Verdad? Entonces, decirle a él que queremos lavarlo y limpiarlo. Cuando usted y yo nos bañamos, bañémoslo a él. Lavémosle las barbas que le quedaron sucias, limpiémosle la sangre. Limpiémosle y desenmarañémosle el cabello. Perfumémoslo con el aroma de la pureza, de la santidad. A usted y a mí nos gusta ole rico. Perfumemos a nuestro Señor, llevémosle los aromas de la Virgen María. ¿Se imaginan cómo olía la Virgen? Entonces, con las manos reordenarle los cabellos desordenados. Cuando usted y yo nos peinamos en la mañana, pensemos en ese reordenarle los cabellos a nuestro Señor y reordenar los pensamientos de las criaturas que andan perdidos en la tierra. Encerremos al Señor en nuestro corazón para calentarlo con nuestros afectos. Y los de la Virgen María, que son más puros, más nobles, más preferidos del Señor. Perfumarte con mis anhelos, con mis deseos y los de ella, que son mucho mejores. Repararte por las ofensas. Ofrecerte mi vida junto a la tuya. ¿Para qué? Para salvar a las almas. Ofrecerte mi corazón que te va a dar descanso y consuelo en tantas penas. Entonces, este sería el acto preventivo que trabajaríamos esta semana. ¿Verdad? Además del pensamiento, el latido, el respiro para nuestro Señor. Entonces, reordenarle los cabellos, encerrarlo en nuestro corazón para calentarlo. Pensemos que el Señor tiene frío. Limpiarlo de esos malos deseos de sumergirlo en esa cloaca. ¿Verdad? Repararle las ofensas, ofrecerle nuestra vida junto a la suya para salvar almas. ¿Cuáles almas? El Señor nos dijo. Las almas consagradas, las almas tímidas y cobardes, las almas de los sacerdotes. Y todas las almas que Él nos ponga, las que cometen los pecados nocturnos. Que ahí hay diversidad de almas. ¿Qué meditaciones haríamos en esta hora, novena? Pensemos en el silencio de nuestro Señor. Él no insultó a nadie. A pesar de todo lo que recibía de los demás, Él nunca dijo nada. ¿Verdad? Él soportó todo por amor a usted y a mí. Nosotros, cuando Él permite que recibamos esos golpes, ¿verdad? Esos socollones, esas penas, esas traiciones de esos seres queridos que tanto queríamos. ¿Qué hacemos? Se lo contamos a todo el mundo. Lo ponemos en mal, lo publicamos en Facebook. ¿Verdad? ¿Qué es lo que debemos de hacer? ¿Realmente yo confío en la divina voluntad? ¿Para dejar al Señor hacer en mi vida? Porque puedo decir, es que el Señor se equivocó al permitir que esa persona llegara a mi vida. ¿Cómo va a hacer que este sea mi esposo si me traicionó esta esposa que se fue con otro? Pero a usted y a mí nos toca ayudar al Señor a salvar almas. ¿Es mi vida diferente antes y después de este conocimiento de la divina voluntad? ¿Verdad? ¿Verdad? Es diferente. Estoy usando este conocimiento que el Señor me está permitiendo, ¿verdad? Para usarlo en bien de las almas. Ya no le causo yo, yo, mi alma, náusea a Jesús con mi pecado o siempre se lo causo o he sido indiferente y sigo pecando y sigo cayendo. Esa es nuestra naturaleza, nuestra concupiscencia nos sigue jalando siempre a esa tendencia al mal. Pero cada vez debe ser menos. ¿Verdad? Porque nuestra vida debe ir cada vez más cercana, ya no paralela, sino unida hasta llegar a fundirnos y ser otro Jesús. Esa es la tarea que la Virgen tiene con nosotros. ¿Verdad? Pero debemos de ir dando un pasito, un pasito, un pasito a cada instante. Mi examen de conciencia, ¿cuándo he dejado yo solo a Jesús? No pensar que fueron los apóstoles, no pensar que son ellos los malos. ¿Cuándo yo lo he dejado solo? Cuando me quedé callada, cuando no lo defendí, cuando hablaron mal de la Virgen y me quedé callada. ¿Verdad? Tantas, 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 tantas. Hay mucha violencia alrededor de nuestro Señor. Lo defiendo yo como esa mamá que le dijo al hijo que era maldito si era capaz de tirarle esa piedra a nuestro Señor. Pero ella defendió a Jesús. Y la esposa que le echó en cara también al otro, que el Señor le había hecho un milagro y que como él iba a agarrar una piedra. ¿Verdad? Le doy realmente esa validez, esa validez al alma. Y tengo aquí un texto que, ay, les debo la fecha porque no la apunté. Donde Jesús le dice a Luisa sobre este caer en el cedrón. Y le dice Jesús. Y yo, hija mía, al crear el alma, la vestí de un manto de luz y de belleza. Y el pecado quita este manto de luz y de belleza. Y la cubre con un manto de tinieblas y de fealdad. Volviéndola repugnante y nauseante. Y yo, dice nuestro Señor, para quitarle este manto tan nauseabundo que el pecado pone al alma. Permití que los judíos me arrojaran en este torrente. Donde quedé como recubierto dentro y fuera de mí. Porque estas aguas pútridas me entraron hasta en las orejas, en la nariz, en la boca. Tanto que los judíos tenían asco de tocar. ¿Cuánto me costó el amor de las criaturas hasta volverme nauseabundo a mí mismo? ¿Cuánto? ¿Cuánto le costó a nuestro Señor nuestro pecado? Y para concluir, pensaba en el evangelio de hoy. Que el joven le pregunta a Jesús que qué necesita él para ser santo. Y el Señor nos lo está diciendo. ¿Verdad? A él le dice que debe venderlo todo. Que debe darlo todo a los pobres. Y así tener un tesoro en el cielo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros no hemos vendido todavía? Que nos apega aquí a la tierra. Que todavía nos tiene con ese manto nauseante. Donde hemos perdido la luz y la belleza. ¿Verdad? Ese examen de conciencia. ¿Qué tenemos? Analizar qué nos impide ser santos. Y el joven del evangelio de hoy dice que se fue muy triste. Porque era muy adinerado. Y él no iba a dejar sus comodidades para seguir a Jesús. Nosotros, ojalá, no queramos seguir siendo cedrón. Sino que por el contrario, decidamos con la firmeza de la gracia. No, con la gracia. Con la ayuda de la gracia y la firmeza de la divina voluntad. Ya no ser más un cedrón para nuestro Señor. Sino por el contrario, volvernos luminosos, perfumados, amorosos. Almas que devuelvan el eco de la santidad que Dios quiere para cada uno de nosotros. Y eso de la mano de la Virgen María. Ella que es nuestra mamá y nuestra maestra. Y es la más interesada en espejarnos a nosotros con nuestro Señor. Entonces no nos soltemos de su mano. Sigamos este camino de santidad para poder llegar al cielo. Que es la tarea que tenemos en esta tierra. Bueno, entonces, démosle gracias a Dios por esta noche y formémosle al Señor. Ya sabemos, un baño con nuestras propias lágrimas. Que lo limpie, que lo lave, que lo reordene, que lo perfume. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en un principio. Ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy buenas noches y muchas gracias. Muchas gracias.